El campo de juego Por ejemplo, Ramón tuvo una trayectoria también intensa en tordeos nacionales Porque José Fernández va a comenzar el encuentro León, va de frente a la pelota La va a ser llave para Sobrano Comenzó el partido Y al lado Lo que juega con Rizzo Le pasa por un costado Luna, la tierra deportiva al borde del área Para Rizzo, la combinación para Guerreiro Domina dentro del área Se la saca Se la saca ahí Núñez Finalmente Vamos a sacar largas Seguramente Álvaro Aérez Está hecho para Contreras Solo Contreras Solo Contreras Solo para el gol ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El Ferean se vino con metina Rizzo Se viene Rizzo, se viene buscando el área La metieron para Varela Le quedo atrás el valor Le quedo atrás y no pudo definir Riz y ante Fernando ¡Gracias! ¡Vamos a chocar! ¡Vale y Chukin! Gol 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!